¡Hola a todos mis amigos de Informazan! Este fin de semana, Chivas volverá a saltar al campo de juego del Estadio Akron para recibir la visita del Puebla en lo que sería una nueva fecha del torneo. Las Chivas de Guadalajara no han logrado tener el inicio de campeonato esperado, en donde al momento se encuentran sumando un solo punto producto del empate en el debut con León y la caída que sufrieron el fin de semana recién pasado con Santos, por lo que ya comienza a urgir la suma de puntos. Cabe mencionar que el conjunto de Puebla viene en plan ascendente, pues en la primera jornada le pegó a Mazatlán por un marcador de 4 a 1 en el Estadio Kraken, y en la segunda fecha empató de último minuto ante el Cruz Azul. La franja tiene buenos números en el nuevo Estadio Rojiblanco, ya que en 9 visitas ha conseguido 4 victorias, 4 empates y 1 derrota. La predicción para este partido sería un 3 a 2 a favor de Puebla. Dime en los comentarios cómo crees que terminará el partido y quién piensas que marcará gol. Este partido podrás verlo totalmente en vivo por la señal de aficionados. El Chivas vs. Puebla lo podrás disfrutar el sábado 8 de agosto a las 9 pm. Chivas pierde con Santos con doblete de gorriarán. Atlas pierde con Pumas con doblete de vineno. ¿Quién podría ser tan malo para perder con Mazapán? ¿Me hablaban? Eh, no me parece que este chico sea muy listo. ¿Cuándo obtienes tu primera victoria de la Liga MX en tu historia? ¡Estamos haciendo historia, calamardo! ¡Todo una vida buscando, pero al fin! ¡Tres puntos! ¡Lo estoy tocando! Señor, qué suerte tienen algunos. No, Mazatlán, ganarle al Toluca no te hace un equipo grande. ¡Sí, cómo no! ¡Eso que se los cree a su tía! ¡Miren! ¡Es el que perdió contra el Mazatlán! ¡Soy un chiste viviente! ¡Pelea de puntos! ¡Oh, cierto! ¡No tienes! ¡4 puntos! ¡Ay no mames! ¡Ahora sí se pasó este pinche culero! ¡Es el que el Mén que le fue al Mazatlán en la Quiñuela! ¡Pinche Kakaroto está cagado en feria! ¿Para qué esperar tanto por algo tan decepcionante? No lo entendería Mazatlán ganó su primer partido en Liga MX Chicos, lo he conseguido Lo logró Ese loco hijo del demonio lo logró Si te gustó el video, suscríbete y dale manita arriba Si no te gustó, igual dale manita arriba pero enojado No olvides pedir tu saludo para el próximo video Si quieres que tus memes aparezcan en algún video Mándalos a Twitter con el Nos vemos el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!